Música Empecé haciendo flores Haciendo flores, orquídeas Que mi mamá tenía en su jardín en la finca Eso me llevó Después me vine a vivir a Tierra Fría Cerca de los paramos Entonces me llevó A pintar naturaleza de paramos Frailejones y ese tipo de cosas muy brumosas Y después Me bajé de piso térmico A hacer la selva La selva tropical, la selva nuestra Yo creo que es más o menos Una forma de De dar a conocer De conservar Virtualmente Digamos Lo que seguramente muchas personas Dentro de un tiempo No van a poder conocer Porque estamos destruyendo todo el mundo El agua es fundamental para la vida Entonces pues me parece que Debe estar reflejada allí Es otra de las cosas que tenemos que conservar Y que estamos perdiendo Esto tiene mucho Obviamente De cuestión real De cuestión natural Pero tiene mucho De creación también Y de digamos Manipulación del artista Para poder reflejar O dar a conocer Lo que quiere dar a conocer Entonces Si hay un manejo del color Que puede no ser natural Pero que está dentro de ese Dentro de ese rango Y manejo de composición Y manejo de todo Como obviamente debe suceder En una obra de arte La luz de Villa de Leyva Es una luz especial Que solamente existe aquí Entonces yo creo que He mejorado mucho en color Y digamos Encontrar todos esos tonos de verdes Que estoy encontrando Dentro de la obra Forma parte De lo que estoy viendo En Villa de Leyva Y de lo que estoy experimentando En Villa de Leyva Todo ha sido una evolución Empezar por una sola mata Y llegar ya A este grado de complejidad De una selva Todo ha sido una evolución lenta Y un aprendizaje lento Que uno tiene todos los días Por ejemplo Se ha dado naturalmente Esa evolución Empezar con cosas muy sencillas Y ir completando Ir completando Como armando Toda esta cuestión Para llegar a cosas Mucho más complejas Digamos Dentro de la pintura Que es el manejo Del color Digamos De un solo tono Verdes Casi todo Y lograr Un equilibrio Y poder dar La profundidad Y poder dar Esa transparencia Que encuentra uno En la naturaleza Pues ha sido Un trabajo Largo Y continuo Y interesante Además Es un aprendizaje De todos los días La última exposición Que hice en Villa de Leyva Una exposición individual El año pasado Tal vez O el año antepasado Sobre el tema De las selvas Tuvo mucho éxito Fue la exposición Que más han visitado En Villa de Leyva Porque eso se lleva Un registro Y comentarios Muy buenos Muy buenos Muy satisfechos Con la respuesta De la gente A esta obra Nosotros provenimos De un medio rural Mi padre fue agricultor Toda la vida Pero yo me eduqué En la ciudad Y mis primeros años Hasta la adolescencia Pues los viví en la ciudad Hasta encontrar mi gusto Por la pintura Todo lo hice en la ciudad Y mi primera parte De pintura Fue muy urbana Pero A raíz Del 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 contacto Con el campo Todas las vacaciones En la finca Y toda esta cuestión Pues me empezó A llevar A fijarme En la naturaleza A querer a la naturaleza A disfrutar De la naturaleza Por eso Por eso La pintura De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza Gracias.